lectura de la biblia en un año reina valera 1960 para hoy 20 de enero éxodo capítulo 14 habló jehová moisés diciendo di a los hijos de israel que den la vuelta y acampen delante de pía irot entre migdol y el mar hacia baal sefón delante de la campareis junto al mar porque faraón dirá de los hijos de israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de faraón para que lo siga y seré glorificado en faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy jehová y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de egipto que el pueblo huía y el corazón de faraón y de su siervo se volvió contra el pueblo y dijeron cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a israel para que no nos sirva y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de egipto y los capitanes sobre ellos y endureció jehová el corazón de faraón rey de egipto y él siguió a los hijos de israel pero los hijos de israel habían salido con mano poderosa siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de pía irot delante de baal sefón y cuando faraón se hubo acercado los hijos de israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de israel temieron en gran manera y clamaron a jehová y dijeron a moisés no había sepulcros en egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos ha sacado de egipto no es esto lo que te hablamos en egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y moisés dijo el pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces jehová dijo moisés porque clamas a mí di a los hijos de israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de israel por en medio del mar en seco y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército en sus carros y en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy jehová cuando me glorifique en faraón en sus carros y en su gente de a caballo y el ángel de dios que iba delante del campamento de israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros y extendió moisés su mano sobre el mar e hizo jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de faraón sus carros y su gente de a caballo aconteció la vigilia de la mañana que jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de israel porque jehová pelea por ellos contra los egipcios y jehová dijo moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó jehová aquel día israel de mano de los egipcios e israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio israel aquel grande hecho que jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a jehová y creyeron a jehová y a moisés su siervo éxodo capítulo 15 entonces cantó moisés y los hijos de israel este cántico a jehová y dijeron cantaré yo a jehová porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación este es mi dios y lo alabaré dios de mi padre y lo enalteceré jehová es varón de guerra jehová es su nombre hecho en el mar los carros de faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo los abismos los cubrieron descendieron a las profundidades como piedra tu diestra ojevá ha sido magnificada en poder tu diestra ojevá ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti enviaste tu ira los consumió como a hojarasca al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas se juntaron las corrientes como en un montón los abismos se cuajaron en medio del mar el enemigo dijo perseguiré apresaré repartiré despojos mi alma se saciará de ellos sacaré mi espada los destruirá mi mano soplaste con tu viento los cubrió el mar se hundieron como plomo en las impetuosas aguas quien como tú ojevá entre los dioses quien como tú magnífico en santidad terrible en maravillosas hazañas hacedor de prodigios extendiste tu diestra la tierra los tragó condujiste en tu misericordia este pueblo que redimiste lo llevaste con tu poder a tu santa morada lo oirán los pueblos y temblarán se apoderará dolor de la tierra de los filisteos entonces los caudillos de edom se turbarán a los valientes de moab le sobrecogerá temblor se acobardarán todos los moradores de canaán caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo ojevá hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad en el lugar de tu morada que tú has preparado ojevá en el santuario que tus manos ojeván afirmado jehová reinará eternamente y para siempre porque faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar y jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos malos hijos de israel pasaron en seco por en medio del mar y maría la profetisa hermana de harón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas y maría le respondía cantada jehová porque en extremo se ha engrandecido ha echado en el mar al caballo y al jinete e hizo moisés que partiese israel del mar rojo y salieron al desierto de chur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a mara y no pudieron beber las aguas de mara porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de mara entonces el pueblo murmuró contra moisés y dijo que hemos de beber y moisés clamó a jehová y jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy jehová tu sanador y llegaron a el lim donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas éxodo capítulo 16 partió luego de lim toda la congregación de los hijos de israel y vino al desierto de sin que está entre el lim y sin ahí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de egipto y toda la congregación de los hijos de israel murmuró contra moisés y aarón en el desierto y les decían los hijos de israel ojalá hubiéramos muerto por mano de jehová en la tierra de egipto cuando nos sentábamos a la soya de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud y jehová dijo a moisés y aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día entonces dijeron moisés y aarón a todos los hijos de israel en la tarde sabréis que jehová os ha sacado de la tierra de egipto y a la mañana veréis la gloria de jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra jehová porque nosotros que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros dijo también moisés jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros porque jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él porque nosotros que somos vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra jehová y dijo moisés aaron día toda la congregación de los hijos de israel acercaos a la presencia de jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones y hablando aaron a toda la congregación de los hijos de israel miraron hacia el desierto y aquí la gloria de jehová apareció en la nube y jehová habló a moisés diciendo yo he oído las murmuraciones de los hijos de israel háblales diciendo al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy jehová vuestro dios y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento y cuando rocío cesó de descender y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda menuda como una escarcha sobre la tierra y viéndolo los hijos de israel se dijeron unos a otros que es esto porque no sabían que era entonces moisés les dijo es el pan que jehová os da para comer esto es lo que jehová mandado recoged de él cada uno según lo que pudiera comer un comer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda y los hijos de israel lo hicieron así y recogieron unos más otros menos y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a lo que había de comer y le dijo moisés ninguno deje nada de ello para mañana más ellos no obedecieron a moisés sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos moisés y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía en el sexto día recogieron doble porción de comida dos gomeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a moisés y él les dijo esto es lo que ha dicho jehová mañana es el santo día de reposo el reposo consagrado a jehová lo que habéis de coser cosedlo hoy y lo que habéis de cocinar cocinadlo y todo lo que os sobraré guardadlo para mañana y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que moisés había mandado y no se agusanó ni hedió y dijo moisés comedlo hoy porque hoy es día de reposo para jehová hoy no hallaréis en el campo seis días lo recogeréis más el séptimo día es día de reposo en él no se hallará y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron y jehová dijo a moisés hasta cuando no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes mirad que jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días estésse pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel y dijo moisés esto es lo que jehová ha mandado llenado un gómer de él y guardarlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de egipto y dijo moisés a arón toma una vasija y ponen ella un gómer de maná y ponlo delante de jehová para que sea guardado para vuestros descendientes y arón lo puso delante del testimonio para guardarlo como jehová lo mandó a moisés así comieron los hijos de israel maná cuarenta años hasta que llegaron a tierra habitada maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de canaán y un gómer es la décima parte de un efa éxodo capítulo 17 toda la congregación de los hijos de israel partió del desierto de sin por sus jornadas conforme al mandamiento de jehová y acamparon en refidín y no había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo con moisés y dijeron danos agua para que bebamos y moisés les dijo por qué altercáis conmigo por qué tentáis a jehová así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra moisés y dijo por qué nos hiciste subir de egipto para matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados entonces clamó moisés a jehová diciendo qué haré con este pueblo de aquí a un poco me apedrearán y jehová dijo a moisés pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo y moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de israel y llamó el nombre de aquel lugar masac y meriva por la rencilla de los hijos de israel y porque tentaron a jehová diciendo está pues jehová entre nosotros o no entonces vino a malek y peleó contra isaac en refidín y dijo moisés a josué escógenos varones y sal a pelear contra amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de dios en mi mano e hizo josué como le dijo moisés peleando contra amalek y moisés y harón y ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba moisés su mano israel prevalecía más cuando él bajaba su mano prevalecía amalek y las manos de moisés se cansaban por la que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y harón y ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y josué deshizo amalek y a su pueblo a filo de espada y jehová dijo a moisés escribe esto para memoria en un libro y di a josué que erraeré del todo la memoria de amalek de debajo del cielo y moisés edificó un altar y llamó su nombre jehová nisi y dijo por cuanto la mano de amalek se levantó contra el trono de jehová jehová tendrá guerra con amalek de generación en generación